Se va a quitar la sal de esta, de la investigada que con su corta no lo diga. 5 y 23 de la tarde, 31 de octubre, en la sala de cuidados intermedios de la clínica Centenario en Pueblo Libre, un paciente con supuestos problemas cardíacos escucha atentamente los argumentos del juez Richard Concepción Carguancho sobre el pedido de prisión preventiva para la líder de Fuerza Popular, Keiko Fujimori. Se va a citar la declaración testimonial del Testigo Protegido 3, que habla acerca de una estructura criminal, de que la cúpula estaba siendo dirigida por Keiko Fujimori a la jefe de Figuera y Vicente Silva Checa. Sí, es el expresidente Alberto Fujimori, conectado a un equipo que monitorea el pulso y los latidos de su corazón. Este es un ambiente especializado para los pacientes que necesitan atención continua por su delicado estado de salud. ¿Qué es lo que tiene la bienvenida de su corazón que no había hecho Keiko Fujimori, no? ¿Me decía esto para que yo converse? Bueno, por lo tanto, todavía. No, más importante es lo de él. Sí, 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 sí. Más bien, hemos ido allá a... No, 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 no. ¿Por qué me indicaba que era mis amigos que me indicaba que no había hecho un aporte? Como fue el caso, cuando me dice, me dijo que era bien indicado, o sea, me había hecho un aporte. Me decía esto para que yo converse. Sí, ¿no? Observe. Delgado, con una bata blanca y el cabello desordenado. Alberto Fujimori espera ansioso cruzado de piernas. La decisión del juez Concepción. A la misma hora, su hija Keiko, en la sala penal, mira fijamente la actuación del magistrado. Prisión preventiva en contra de la investigada Keiko Sofía Fujimori Guchi por el plazo de 36 meses. Han pasado 33 días desde que se anuló el indulto a Alberto Fujimori. Desde ese momento, no hay un documento oficial que señale cuál es el verdadero estado de salud del expresidente. Son las 5 y 30, una tarde de infarto para todos los acusados por el fiscal Pérez de formar parte de una organización criminal. El paciente Fujimori, a pesar de su delicado estado de salud, saca fuerzas para usar su teléfono y enviar mensajes de voz. Se va a citar la declaración testimonial del testigo protegido 3, que habla acerca de una estructura criminal. De que la cúpula estaba siendo dirigida por Keiko Fujimori, Ana Gercia, Figuera y Vicente Silva Checa. Y que esto se incluso decidió en la agenda del comité político. Impaciente, espera respuestas y vuelve a dar indicaciones. Siempre atento al relato del juez Concepción Carguancho. Absolutamente a todos los casos, viene de la cúpula, integrada por Keiko, Ana, Figuera y Vicente Silva. En este caso, el juez Inocuosa, como presidente... De pronto, se levanta, desconecta los cables del monitor y con paso lento, se dirige al baño. En la habitación hay dos personas que parecen cuidarlo con mucho esmero. Una desinfecta la cama cuando él se levanta. La otra le informa que tiene una llamada. Pero en este momento, el expresidente anda un poco ocupado para contestar. Ya van cinco horas de lectura. Fujimori, con los pies inquietos, espera el momento de la decisión final. Atendiendo a que se encuentra presente la investigada, en este acto se dispone su captura para su internamiento en el establecimiento penitenciario que corresponda. Así el patriarca de los Fujimori parece estar conectado no solo al monitor de signos vitales. Envía mensajes por WhatsApp, recibe llamadas y pide perdón por redes sociales. Hija mía, siento mucho haberte metido en el mundo de la política que te ha hecho tanto daño. Te pido perdón por eso. Solo espero tener las fuerzas y la vida para verte, como en ese día, libre al lado de mis nietecitas. Según el informe médico que se presentó con el pedido de indulto, la enfermedad que padece Alberto Fujimori es fibrilación auricular paroxística. No, no, más importante es lo de él. Sí, 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 sí. Más bien, no hay que ir allá a los temas de la, que hubiera ver qué conexión hay los clientes, ¿no? Sí, sí, sí. Ok, gracias. Sí, sí, por acá en la... No, estoy aquí. Alberto Fujimori permanece en esta clínica, con la orden de un juez para regresar a prisión. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!